Esto no es un prólogo con una secuencia de acción, esto es un spoiler. Empecemos por el principio de la historia. Este soy yo y tengo el corazón roto. Irene no está, el planeta sigue girando, mis compañeras de trabajo compiten por encontrarme nueva pareja. Víctor, oye, yo te hablo de mi amiga Lola, ¿verdad? ¿Quién es la que colecciona gatos o la que se los come? Oye, Víctor, la señora Rosa me tiene frita, que dice que su marido no es su marido, que se lo han cambiado. Este no es Miriodoro, se parece a él, y habla como él, pero no es él, no es él. Están ocurriendo cosas muy raras con los enfermos. ¿Pero son gemelos? No, no son gemelos, pero son idénticos. Unos eucaliptus que han aparecido de repente. Esto no es un problema psiquiátrico, ¿eh? Esto es una plaga. Como la invasión de los otra huelos. ¿Qué pasa? Los replicados se están aprendiendo. No podemos confiar en nadie. Unos y 10 años. No podemos confiar en nadie. Unos y 10 años. Se su Teatre. Punto 3. No tenemos la presión. No tenemos la presión. No tenemos no necesidades. Ni Break. No tenemos ni las presiones. Las presiones. ¡Suscríbete al canal!